Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República fue en este lugar, ¿verdad?, donde les explicábamos cuál es el proceso que había que hacer. Número uno, una inspección técnica que diera cuenta de lo que realmente está sucediendo con cada una de las zonas, hoy catalogadas como zonas donde se necesitan obras de mitigación, ¿verdad? Número dos, con eso elevarlo a la instancia técnica que ahora con el gobierno del presidente Nayib Bukele realmente está funcionando y me refiero al Consejo Asesor del que es parte no solamente el Ministerio de Gobernación sino instancias que tienen que ver con el resguardo de sus viviendas, me refiero al Ministerio de Vivienda, la Comisión de Protección Civil y así sucesivamente. El tercer paso era cimentar esos informes técnicos con otras acciones que tienen que ver con lo administrativo, lo operativo y ustedes saben que llegar a un momento como este requiere de pasos que sí o sí tenemos que dar. Este es el día en el que gracias al trabajo combinado de la Comisión Municipal de Protección Civil, la Comisión Nacional liderada por el Ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgay, que como dicen en buen salvadoreño no le ha quitado el pie al pedal, ha estado junto a otras instancias como el Ministerio de Obras Públicas también que son los que ahora van a ejecutar esta obra. Insisto, ha sido un trabajo técnico de mucho interés para nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil. Estamos demostrando que el sistema funciona cuando cada institución, cuando cada funcionario asume la responsabilidad y dice estas son mis competencias, este es mi trabajo y tenemos que velar por todos los salvadoreños y las salvadoreñas que están en la misma situación que ustedes. Así lo hemos hecho en otras colonias, así lo hemos hecho en otras comunidades y creo que por primera vez en la historia el gobierno del presidente Nayib Bukele está demostrando que lo más importante y ahora quiero citar una frase del Ministro de Gobernación, lo más importante del trabajo son ustedes. Ustedes, los habitantes de esta comunidad, trabajamos poniéndolos a ustedes en el centro de nuestras funciones, de nuestras responsabilidades. Así es que compartimos la alegría que ustedes deben estar sintiendo y esperamos que en las próximas 24 horas, estas horas inicien a fin de que en el corto plazo les puedan dar la seguridad que se merecen. Muchas gracias. Nosotros en el gobierno del presidente Nayib Bukele hemos apoyado muchísimas familias en zonas de alto riesgo, comunidades, como decía nuestro director, pero ahora el turno es para ustedes, es para esta colonia que en el pasado no sabemos en qué condición se otorgaron los permisos de construcción y sí quiero reiterar y es un aviso también a los buenos constructores que continúen teniendo esas buenas prácticas a la hora de construir, a la hora de hacer sus proyectos, de tener todos y cada uno de los permisos en regla como debe de ser para evitar situaciones como esta. Nosotros tenemos que dar el debido proceso y vamos a pedir información a la oficina de planificación donde se otorgaron estos permisos como una muestra de saber qué se hizo bien, qué se hizo mal o qué no se hizo porque no es posible que en nuestro país sigan pasando estas cosas y que pasaron 15 años en el que no se tuvieron respuesta a estas obras que se tenían que haber hecho aquí en el país. El desarrollo debe de continuar, nosotros somos un gobierno que apoyamos el desarrollo al 100%, generamos empleo a través del desarrollo, pero tenemos que hacerlo ordenadamente y bajo todos los lineamientos que deben de ser. Pero por el momento quiero decirles el compromiso de nuestro presidente Nachi Bukele de seguir saldando deudas históricas que en el pasado fueron totalmente olvidadas y que el interés era casi nulo. Y podemos decirles que estamos abarcando desde las comunidades, desde las familias más humildes hasta las colonias, las residenciales como ustedes, que sabemos que también necesitan ayuda, que también todos sus ahorros, su inversión, muchos están pagando las cuotas de sus viviendas y han tenido momentos difíciles de no saber qué va a pasar. Así que quiero una vez más reiterarles que esta es la manera en que ahora trabaja el gobierno del presidente Nachi Bukele, esta es la línea que les da a sus funcionarios trabajando en la mano con los alcaldes, con los diferentes ministerios, con las diferentes direcciones y así se va a seguir continuando para saldar todas y cada una de esas deudas que en el pasado no se saldaron, se dejaron en el olvido, pero que gracias a una sola visión, a un solo equipo, es que estamos logrando ir saldando poco a poco. Y ustedes creo que han visto todas las obras que se han logrado hacer sobre la calle principal, cómo ha venido cambiando todo nuestro país, solo en el tema de seguridad, lo que ahora podemos hacer, lo que ahora podemos invertir, lo que ahora podemos andar en las calles, pero sabemos que también que estas deudas en obras de mitigación son importantísimas para que ustedes puedan dormir tranquilos. Así que reiterarles que esta es y será la manera en que seguiremos trabajando de la mano con el gobierno y las líneas de nuestro presidente Nachi Bukele. Muchas gracias. Pero ahora tenemos un gobierno diferente, yo no tenía los fondos en la alcaldía para poder hacer esta obra de mitigación. Lo que estamos haciendo aquí es salvando vida y salvando la inversión de cada uno de ustedes. Este día, el día de ayer, tuve la llamada tanto del ministro de Gobernación, de la ministra de Vivienda, del director de Protección Civil, donde me daban la grata noticia de que el presidente Nayib Bukele ha autorizado el proyecto tanto del Guarumo como del Papiro. Así que este día vengo a darles la grata noticia de que en menos de 48 horas, estas, el Papiro y el Guarumo serán intervenidas con una inversión de medio millón de dólares. Así que agradecidos, agradecidos con todas las autoridades que se sumaron, agradecidos con el presidente de la República, se unieron esfuerzos y llegó a oídos del presidente y pues está autorizado. En menos de 48 horas van a tener una obra que necesitaban por más de 20 años. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Agradecemos la presencia del señor director de Protección Civil, agradecemos la presencia de la señora Michelle Sol, agradecemos al señor alcalde también su presencia, no es la primera vez que el señor alcalde está con nosotros, nuestros funcionarios aquí presentes tampoco es la primera vez que están aquí, han estado reiteradas veces trabajando con la junta directiva y este es un momento muy feliz para nosotros porque podemos presenciar las obras, ha sido un largo caminar y sobre todo la presión de los estudiantes es grande, la gente cree que no estamos haciendo nada, la gente no entiende la cantidad de pasos que hay que dar, pero finalmente hemos llegado a un paso bien importante que es la autorización de los fondos para las obras de mitigación, tengo amigos cercanos, casi hermanos viviendo frente a estos taludes y es lamentable cada noche, cada lluvia sentir que la vida pende de un hilo y pues hoy estamos aquí y estamos sumamente agradecidos por la representación que nos ha mandado el gobierno central y sobre todo por la gestión que todos los funcionarios han hecho Muchísimas gracias y espero que sea el inicio de un camino muy feliz Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República